Hola, soy Uriel y te doy la bienvenida a este tu horóscopo semanal desde la energía de lanza de luz. El día de hoy te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que subo cada semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, signo de escorpión, esta semana te dice el tarot que estás saliendo de esa racha de enfermedad, estás sanando tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Estás en una paz, en una tranquilidad total que hace mucho tiempo no podías disfrutar o no se te daba la oportunidad de que te sintieras de esa manera. Aprovechala ahorita que puedes, aprovecha esta emoción de paz, de tranquilidad. Sientes que estás como en la nube, que estás muy feliz y a veces eso te da miedo porque dices que por qué tanta felicidad y estás esperando a que suceda algo malo. No lo tomes de esa manera porque entonces se va a volver realidad. Mejor disfruta de esa paz, de esa tranquilidad, de esa sanación. Has tenido una buena respuesta de esa sanación, de esa enfermedad que venías arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces ha llegado el momento de que disfrutes tu paz, tu tranquilidad, tu sanación física, mental y espiritual. En el amor te dice el tarot que viene una asociación, viene una alianza. La persona con la que te estás dando la oportunidad de salir esta nueva persona es una persona que más que una pareja firme y consolidada va a ser una persona que juntos puedan llegar al éxito y a la prosperidad. Así que cuida esta relación, alimenta esta relación para que te dé esas satisfacciones tanto físicas, mentales y espirituales que has estado buscando desde hace mucho tiempo en una persona y no las has podido encontrar. Es un complemento perfecto en tu vida. Si estás casado o compartes tu vida con alguna otra persona, te dice el tarot que es una muy buena persona, es una buena persona para hacer negocios. No necesitas estar buscando a alguien más para tener un complemento. Simplemente platica con tu ser amado, platica con la persona que elegiste para compartir tu vida y vas a ver que juntos van a poder hacer un negocio, van a poder tener un buen compromiso laboral, van a poder ser una pareja exitosa. Así que es la manera en la que tú puedes ayudar a tu pareja a que tenga un trabajo, tenga un ingreso, pero va a ser en unión. Si estás pasando por un periodo de soltería, te dice el tarot que no tienes de qué preocuparte, no has abierto bien tus ojos, no te has dado cuenta lo que tienes enfrente, lo que tienes a un lado. Dale el sí a ese socio, a esa persona que te ha estado buscando, pero no quieres porque tienen una relación laboral, pero date la oportunidad de que esta relación laboral también sea una relación de pareja. Vas a ver que van a tener mucho éxito en esa cuestión laboral, pareja, relación amorosa y relación de pareja. Son personas muy inteligentes los dos, son personas muy ambiciosas, entonces van a ser un muy, muy, muy buen equipo. Dale el sí y disfruta pues de todo lo que tienes a la mano y que lo vas a poder tener en una sola persona. En la prosperidad te dice el tarot que ha llegado el momento de que tomes en cuenta las sugerencias de esa mujer que te está guiando en el trabajo, en el negocio. Esas sugerencias que se te dan para que tú salgas adelante, esas sugerencias que se te dan para que presentes de tal o cual forma algún proyecto en tu vida. Hazle caso a esta madre terrenal, hazle caso a esta maravillosa mujer que te quiere guiar en el terreno del logro, del éxito, del triunfo. Así que ha llegado el momento de que te abras a recibir esos consejos, aprendas a escuchar, aprendas a dejarte guiar en el terreno espiritual. Que esto es lo que te va a dar ese éxito, ese triunfo. Esto es lo que te va a ayudar a solucionar esos problemas en el negocio o esos problemas en el trabajo. Yo te recomiendo que tomes una vela o veladora blanca, la pases por todo tu cuerpo. Al finalizar, hagas una oración desde tu corazón, dándole las gracias a tu poder superior que por medio de esta maravillosa mujer te está guiando. Y que ponga en ti el entendimiento y la comprensión de lo que te quiere decir y cómo te lo quiere decir para que tú lo puedas llevar a cabo. Te sugiero que esta semana utilices aceites inciensos de mirra para que puedas purificar tu espacio y tu entorno. En tu prosperidad, en tu suerte, te dice el tarot que tu día de éxito y prosperidad es el día martes. Tu número de la suerte es el 4 y el color que te va a dar esa paz y esa tranquilidad es el color amarillo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Comparte y dale me gusta al video. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.